Bueno, pues el Observatorio Ciudadano de León, cuyo presidente está aquí con nosotros, Luis Alberto Ramos, convocó a los candidatos a la presidencia municipal, como hace tres años que inauguraron esta práctica. Sí, hace tres años que se inauguró, ¿verdad? Firmaron una serie de compromisos para que en cualquier caso el que gobierna la ciudad los asuma y los cumpla, ¿no, Luis Alberto? Es correcto. Bueno, tuvimos la presencia de seis de los candidatos. ¿Seis de los siete? Seis de los siete. Y de alguna manera, bueno, pues nosotros entendemos que la buena disposición de ellos avala para poder hacer una verificación correcta de lo que puedan hacer. Más allá de cualquier protagonismo, bueno, pues el trabajo ha sido muy puntual de tanto el COPARMEX como del Consejo Coordinador Empresarial y diferentes instituciones, que vamos poco a poco caminando de manera conjunta. Entonces, eso nos dio la oportunidad de que estuviéramos los tres organismos y poder hacer el planteamiento concreto a los candidatos. Tuvimos una asistencia más o menos de unas 500 personas. Muy bien. En tu parte fueron más de 460 las que estuvieron... Checando el video. Checando el video. Y bueno, gracias por todos ustedes, por el apoyo. No, bueno, además eres colaborador de las videocolumnas de Zona Franca. Muchas gracias. Y bueno, pues nada más comentarte los puntos importantes de esto, que es el eje de seguridad, el eje de desarrollo social y equidad. A diferencia de los gobiernos años, hoy hicieron más énfasis en seguridad. Sí, por supuesto. Fíjate que, bueno, para nosotros es muy importante dos cosas de la guía aprobada. Primero, fortalecer a la mesa ciudadana, dado que ahí están todos los actores fundamentales. No se piensa que de alguna manera la parte del Estado, la parte federal, deban estar acá en cada mes, pero sí cuando menos hacer un plan de trabajo que pudiéramos estar conjuntos para ir recabando de la ciudadanía lo que está sucediendo. Ya con la presentación que hicimos de la policía cívica, policía de gestión, policía como lo quieran llamar, pues creo que va dando el camino que va a ser fundamental para que la mesa tenga elementos para trabajar sobre esto. Este trabajo debe ser conjunto con las tres partes. Yo creo que la importancia de quien vaya a ganar la presidencia de la República es sumarnos a un trabajo conjunto para tratar de erradicar lo más posible la parte de la inseguridad. Y lo que toca hacer aquí, ¿no? Por supuesto. Entonces, por eso mismo también decíamos nosotros, bueno, quien debe estar a cargo en el Estado tendrá que tener una capacidad de manejo con la federación, lo mismo que el alcalde. Y por eso una de las figuras que pusimos ahí, que fue la del City Manager, para que le baje a él también muchísima actividad que realiza y que no puede controlar. A ver, ¿pero qué pasa con el City Manager? ¿Debe crearse, debe modificarse algún tipo de normatividad para crearlo? ¿Puede operar como está la ley actual? No, es muy poca. Es muy poca. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Y veo algunos candidatos proponiéndolo, pero ¿será una figura con la fuerza legal suficiente? Bueno, sí, sí, efectivamente. Precisamente habrá que hacer modificaciones en el Estado y en la parte local. No estamos tropicalizando instituciones que funcionan en otras sociedades, pero que aquí tendríamos que pasarlas por un proceso. Está ya hecha. Mira, tenemos la ayuda de IGMA, que es la organización que aglutina a todos los City Manager de Canadá y Estados Unidos. Y de alguna forma también vendrían. Es una figura normal en estos países, en Estados Unidos y Canadá. Sí, y además el Colegio de México, entonces el día 22 tenemos propuestas donde vienen ellos, hacemos la parte ya del taller más tropicalizado, invitaremos a algunos ejes del corredor industrial, porque creo que a todos les beneficia. No es una figura que de alguna manera la vayas a sacar de la manga. Tampoco no es conveniente que salga de un partido o que deba de ser determinada persona que den la justa dimensión. Y a la hora que le das la justa dimensión, creo que puede ayudar muchísimo a un trabajo más profesional. Va a tener mucho poder, pero no es un funcionario electo. Pues sí, va a tener poder, pero tiene que rendir cuentas. Le tiene que rendir cuentas al alcalde y al cabildo. Pero, por ejemplo, mira, yo les decía una parte. Tú imagínate que ahorita después de dos años dicen, oye, es que las cámaras no están funcionando y necesitamos gente, ¿no? Cuando tienes una gente que está preparada para hacer los trabajos, se va dando cuenta de antemano de las necesidades que tiene. ¿Qué servicios municipales dependerían del City Manager? Él tendría que tener toda la transversalidad con todas las direcciones. Todas. Todas. Un vicealcalde. Por decirlo, un vicealcalde, pero con carácter administrativo. Y ese carácter administrativo le permitiría muchísimo manejo de muchas cosas. Orden, disciplina, trabajo, hacer un buen trabajo de planeación. El alcalde se convierte en una figura más representativa. Bueno, tendrá una figura que es muy importante, sobre todo en estos momentos, que es la de estar cabildeando muchísimas cosas que son importantes para la ciudad. Un presupuesto como una ciudad como la nuestra no les alcanza para muchas cosas. El impuesto previal, aunque es alto en la ciudad, simplemente no cubre la totalidad de las cosas. ¿Cómo van a estar ahora las participaciones federales? No lo sabemos. Algunas gentes dicen, es que es engrosar más la monómina. No se trata de engrosar porque el trabajo... Ah, porque el City Manager va a tener que tener una estructura administrativa, un secretario particular, una secretaria, choferes... Pero lo que tienes que hacer es que precisamente esa parte reditúe, tratando de optimizar los recursos, ahora sí, del municipio y varias áreas. ¿La aceptaron los candidatos, Luis Alberto? ¿Les parece bien a todos? Todos lo aceptaron, de alguna manera, inclusive algunos de ellos ya la tienen en su parte. Quizá a lo mejor alguna gente no lo entiende muy bien. Esto no lo plantearon hace tres años, ¿verdad? Perdón, no, no lo habíamos planteado. Es una novedad. Pues sobre todo, más que nada, para ir hilando todas las cosas que se deben de dar. Por eso la Mesa Ciudadana, por eso el City Manager y por eso la Policía Cívica. Porque estamos tratando de tener tres ejes que le pueden ayudar. Una para un gobierno profesional, eficiente y eficaz. Otro para una parte de seguridad. Y el otro para una representatividad de trabajo y agiligeramiento de la carga. Por otro lado, también igual, disminuir los índices de incidencia delictiva. Porque es importante trabajar en ello. Quizá a lo mejor vayamos a bajar la cifra negra o se vayas a trabajar la cifra negra cuando se establezca una policía cívica. ¿Por qué? Porque la gente va a tener más confianza de denunciar. La carga puede ser más importante para lo que podría ser la parte investigadora del municipio que pueda adquirir eso. Y eso lo permite el artículo 119 y 121 de la Constitución, si mal no recuerdo, son esos. Donde le permite al municipio precisamente todo aquello que sea de su inconveniencia local poder hacer ciertas modificaciones. No tiene que competir para nada con lo que sería en este caso el Ministerio Público. Más bien al Ministerio Público lo cual yo va. Esa es una parte importante. Muy bien. Ahora ya hablamos sobre la justicia cívica. Y una cosa importante, precisamente para la recomposición del tejido social, hablamos de lo que es distinguir en lo que es la obra pública de la obra social. En ocasiones consideramos que es más importante el automóvil que el individuo. Y entonces ahí tenemos las consecuencias que después el individuo tiene. Pero eso no es que nadie lo considere, sino que la inercia está en ese sentido. Y combatir una inercia es muy difícil, ¿no? Bueno, claro que sí. Pero también igual, si no empiezas en un momento dado cuando empiezas. Oye, en la mañana en que me pusieron mi clase. Bueno, parte de eso sería un transporte público más eficiente, se colombian más seguras y más amplias. Y ahí operas a favor de otra cultura. Sí, ahí fíjate que me dio gusto que estuviera también el ingeniero. Si es ingeniero, no estoy seguro si es Luis Moreno. El Moreno es el de Vialidad. Luis Enrique Moreno. Luis Enrique Moreno. Y estuvo ahí. Y yo creo que también a él le sirve que de alguna manera estos ejercicios le alimenten también igual la necesidad social. Porque además nuestra parte del público de ayer estaba de los tianguis, gente de las centrales de Abastos, organizaciones de la sociedad civil, había también igual empresarios y había de todos, ¿no? Que son los ciudadanos que de alguna manera nos han hecho sentir la necesidad social. Por otro lado, también igual los fraccionamientos irregulares, Arnoldo. Es fundamental para no tener esa mancha a las orillas que permiten también igual la falta de darles un espacio adecuado a las familias. Se van creando, alguna vez se convierten en una inversión para algunas gentes, pero también igual en una especulación. ¿Hay una medición? O sea, ¿qué superficie de la ciudad se encuentra afectada por esto? En todas las partes va a haber indicadores. Muy bien. Estamos construyéndolos porque queremos hacer una construcción desde el punto de vista más ordenado. Muy bien. Ahorita que termines te quiero preguntar algo. Sí, ¿cómo no? Por otro lado, impulsar el desarrollo de administración pública mediante modelos de gestión para la innovación. Requerimos, requerimos en este momento de que nuestra ciudad pueda ser más digital, que la persona no tenga que hacer tantos trámites, tanta información, volver a repetirla, porque no tiene ni siquiera las... Pienso yo que las instituciones no tienen ni siquiera la capacidad de guardar tanta información cuando no está hecho el sistema de innovación digital. Y eso le permitiría muchísimo desahogo también igual de trabajo y carga para los diferentes lugares. Por otro lado, también el Consejo Ciudadano de Contraloría Social, que deba ser el capaz de poder ratificar o cambiar al contralor municipal en razón a la necesidad social, para que pueda realmente ser un elemento que sirva también de enlace con el sistema anticorrupción para tratar de tener la mayor vigilancia sobre lo que es el manejo del presupuesto. Otro punto es presentar las declaraciones 3 de 3. Bueno, algunas de ellas no han sido presentadas, todavía hay por ahí unos... De los seis que se presentaron, algunos no tienen su... Algunos no tienen. Clemente ya la inició, Héctor López Santillana ya la inició también igual, porque sí tenía la de 2015. Y algunos otros, pues, no están todavía, pero que están en proceso de hacerlo. O sea, León es de los menos cumplidores en ese sentido, los siete candidatos. Pues... ¿Hay uno que ya lo haya hecho? Sí, Clemente estaba en esa parte y ya trabajó. Pero terminó. Y Héctor, te digo también igual en ese sentido. Qué barbaridad. Bueno. Y aplicar el modelo de cero tolerancia en un sitio, sobre todo empezando con un tema, la cosa de tránsito, la cosa del manejo en estado alcohólico, en estado con droga, o tener, de alguna manera, el uso de teléfono celular, y una serie de consecuencias que nos pueden dar casi a la paridad lo que son los homicidios de los con los homicidios culposos. Y entonces, entre esas dos cantidades de accidentes o de muertes, pues, es simplemente tener una política adecuada de cero tolerancia y que permita posteriormente también igual seguirla aplicando en otros rubros. Bueno. Eso le sirve al gobierno. Por último, serían, bueno, serían nada más dos, lo de la figura del City Manager que ya te platicé, y el Observatorio Legislativo de Guanajuato, cuando es una función del municipio, sí que tenga de alguna forma un reconocimiento de lo que el Observatorio Legislativo pueda ver sobre aquellas leyes o reglamentos que en un momento dado son necesarios para una ciudad y que verdaderamente le sirvan a los ciudadanos y que tenga una medición adecuada y que también igual se pueda tratar de orientar a que el diputado haga su papel como debe de ser. Y por último sería sostener una reunión pública anual con los ciudadanos, no en un informe de gobierno, sino realmente en un informe de resultados y... ¿A través del Observatorio? A través del Observatorio, la Coparmex y el Consejo de Coordinación Empresarial para hacerle llamado a las instituciones, a la sociedad, a los ciudadanos que de alguna manera estén presentes con un alcalde que les está cumpliendo con lo que ellos han estado planteando. La pregunta que te quiero hacer, de los compromisos firmados hace tres años y bueno, que le tocó cumplirlos a Héctor López Antillana, ¿hay algún tipo de evaluación? ¿Se sabe cuál se ha cumplido y cuál no? Sí la tenemos y he declarado en el sentido de que no quisimos sacarle en este momento porque no queríamos que de alguna manera fuera un instrumento... ¿Sonar a grilla? O sonar a grilla o cenar también a, ¿cómo se llama? Apoya. Realmente la calificación ahí está, se va a dar... Pero una evaluación no debe ser ni grilla. Más vale que algunas veces se vea, no, porque tenemos que ser cuidadosos. ¿Cómo va Héctor en ese sentido? Mira, no ha terminado su periodo. Él tendrá que, pasando las elecciones, inmediatamente sacamos la información. Él tendrá que ser capaz de corregir lo que realmente deba corregir o ponerse de acuerdo con el alcalde sustituto para tratar de acelerar lo más pronto posible aquello que tiene un problema. ¿Tienen plazos, compromisos? ¿Hay algunos que podrían hacerse en el primer año, otros en el segundo? ¿Hay que esperar hasta el final para saber? ¿Te refieres a los primeros? Los nuevos, los nuevos. No, los nuevos. Me imagino que vas afinando el método, que ahora es la segunda vez. Mira, yo creo que el primero yo creo que tiene, está muy claro, es muy preciso, es muy objetivo. Con quien gana tenemos que sentarnos y decir, esto es lo que realmente es. Porque algunas veces quizá ellos mismos por desconocimiento no se sientan y no lo ven. No entran a nuestra página. Nosotros sabríamos la situación de que quien quisiera platicarlo podría estar con nosotros. ¿Están consensados también con otros sectores de la sociedad? Sí, por supuesto, por supuesto. Muy bien. Bueno, pues vamos a estar atentos. ¿Los vas a hacer públicos todos para que estén en alguna página? Sí, ya están en la página. En la página de los observatorios. Ya están en la página de los observatorios desde ayer. El que sí tiene que cumplir ya es el 3 de 3, ¿no? Pues qué chiste cuando ya terminen las elecciones. Faltan dos semanas y dos días o tres días. Sí, quizá a la mejora le cueste trabajo a algunos de ellos porque no han terminado todavía la, ¿cómo se llama? El periodo. Sí, Héctor no terminó su periodo en el caso de Héctor, ¿no? En el caso de los demás, bueno, tendrían ya que tener su declaración 3 de 3, ¿no? Muy bien. Pues éxito en la encomienda. Es una iniciativa que me parece muy importante que la estén tomando ustedes. Entonces, lo podrían hacer otras organizaciones también, ¿no? De colonos, de... Y al revés, yo creo que nos suma. Pero esto da un ejemplo social, ¿no? Bueno, mira... O acercarse a ustedes para que no... Claro, yo escuchaba el otro día unas señoritas que están aquí contigo de la cosa ambiental. Sí, animalistas. Animalistas, que también igual de alguna forma pueden sentarse y empezar... Se quejaron de que vayan a hacer un paseo para perros a un costo de 3, casi 4 millones de pesos y que no haya una clínica que atienda a los animales de la calle, que prolifera. Yo creo que de alguna forma todas las ideas que puedan ser muy bien analizadas y vistas, pues es importante, ¿no? Y el otro tema, los árboles en la ciudad, que hay un déficit impresionante. Ahí tenemos el tema. ¿No se menciona ese tema? No, lo tenemos en la parte de lo que es gobierno profesional. Ya tenemos terminado un estudio de impacto ambiental, que lo queremos tratar de conocer. Pero ahorita, mira, traemos varios temas por sacar. O sacamos lo del City Manager o nos vamos a lo que es la contaminación ambiental. Las ladrilleras que tenemos... Y bueno, ahí viene precisamente esa parte de... ¿Qué opinas de los cambios en Zapala, aprovechando que estás aquí? Bueno, yo creo que las instituciones deben renovarse, porque de alguna manera deben tener el sentido humano. Cuando se pierde el sentido humano y el sentido de trabajo, creo que es un alto de hacer en el camino. Yo te lo decía la vez pasada, que una de las cosas que... Pues el mismo método Kaizen te lo dice, ¿no? Cuando estás en la mejor forma de hacer las cosas, es cuando hay que cambiar. O sea, no te puedes quedar en la zona de confort. Si no es la mejora continua, precisamente ese es el objetivo de un sistema como ese. Hoy que estoy terminando, hice un buen auto. Hoy que hice una buena institución. O que estoy manejando una institución que es adecuada. Es cuando más tengo que darle una revisada a qué es lo que está... Qué es lo que mejor puede costar. Que no es el caso de Zapala. Había habido varios escándalos en los últimos meses que no señalan que sea un buen momento. Bueno, yo creo que de alguna manera... ¿A quién sale por una crisis? Ahí tienen ahí un consejo. Ese consejo debe ser exigente en un momento dado cuando vea este tipo de cosas. Digo, pues yo lo puedo recordar cuando estaba... Yo le sentí vivo conmigo, si no era nada sencillo. Siempre me ponían peros en las cosas, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Al contrario, Arnoldo, yo les agradezco a todos. El tema era los compromisos ciudadanos, pero bueno, eres un referente en la ciudad, eres un líder de opinión, así que era importante preguntarte. No, muchas gracias por todo, porque de alguna manera vamos a empezar también con las paras municipales. Es que bueno, y además a lo mejor parte del público no ha leído en Zona Franca la nota de que todo indica, extraoficialmente ya es un hecho, aunque está por oficializarse la salida de Leonardo Lino como director de Zapal para ser relevado por un cuadro muy valioso. Lo que es Angélica Casillas, la ingeniero geóloga Angélica Casillas, diputada local en su última encomienda, pero antes directora de la Comisión Central de la Agua. Fíjate que ahí tienen una persona que puede ser muy valiosa y que les puede ayudar desde el punto de vista externo, que es Agustín Baez. Agustín Baez es una persona... ¿Ya se jubiló? Sí, ya se jubiló. En el 76 nosotros en aquel entonces lo contratamos para que viera todo lo que era sectorización de ciudad. Entonces conoce muy bien toda la red, sabe cómo tener que apretar tuercas en un lado y sabe también cómo hacer la distribución adecuada. Nada costaría que una persona que pueda estar de todas maneras en este momento fuera del sistema, tratar de llamarlo y que pueda ser un buen asesor. Hay gente que pueden ser muy buenos asesores para el sistema de agua potable. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, te agradezco. Vamos, regresamos en un momento.